Música Derechito al vicio somos RCCine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing del juego de cartas de Pokémon Advance del equipo Aqua Pero no es solamente un paquete cualquiera, es un mazo completamente estropeado por 20 años de espera Que se hizo en Argentina, impreso en Argentina con las medidas originales Pero con varias variaciones para venderse en toda Latinoamérica en español Una locura que ha atravesado el tiempo y espacio para que llegue a verse justo ahora con nosotros Además abriremos un par de sobrecitos de cartas de Yu-Gi-Oh, super chinescos Pero son de las últimas tandas con una calidad muy copada en inglés Que vamos a estar encontrando en Aliexpress o seguramente en las ferias de todo el país Así que vayamos derechito al vicio para ver esta, este mazo del equipo Aqua Super Argento Que cosas tendrá adentro Pero este video no hubiese sido atrevido a usted si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre Té clásico, super barbudo para alimentar tus tardes Si no tomaste, puedes tomar cafeciño o mateciño, super frío, super caliente Siempre recuerda tomar algo para tener energía necesaria para este invierno Pero bueno, ya basta de publicidad innecesaria Vamos a ver qué nos deparará este paquetito Está completamente estropeado, claro que sí Pero tiene la marca que dice que está en español con las medidas originales De las cartas y de sus diseños, claro que sí Porque las primeras cartas que entraban de Pokémon en Argentina Venían por parte del distribuidor de Mente El mismo que te hacía crucigramas o Sudokus en esas revistitas que comprabas en la playa Te traía las cartas de Pokémon, las de Magic también Y las de Harry Potter, que no triunfaron Pero bueno, vamos a ver que después salieron varias cartas chinescas que entraron al país Y después, nuestros amigos sargentos imprimieron esta caja en formato lingote Con las copias casi originales de todo el masito de Pokémon Pero obviamente, con las notas para que los chicos menores de 3 años no lo tomen Con el mismo dibujo y el mismo diseño que el más original de Kyogre Pero sí, quedó hecho bolsa después de 20 años de espera Tenemos acá el equipo Aqua Que venía justamente de la temporada de Rubí y Zafiro O del anime de Pokémon Advance Y atrás que dice Lleva a tu equipo a la victoria Claro que sí, este es el masito de Aqua El mazo del equipo Aqua X Está repleto de poderosos Pokémon Y ninguno más poderoso que sus gigantesco luchador Kyogre En este mazo encontrará 60 naipes coleccionales Unas reglas del juego, un tablero de juego Un contador de daños Y es recomendable para jugadores de más de 10 años Esta caja contiene todo lo necesario para el juego Veríamos si esto es completamente cierto o no Pero ya de por sí el diseño es muy parecido al original Una vez que lo abrimos ¿Qué tenemos por acá? Arrancamos con cositas Obviamente está estropeado Pero lo que me importa es el contenido Tenemos acá los contadores de daños A ver si está quemado, si está envenenado Tu Pokémon que podés utilizarlo para jugar En eso no mintieron A ver qué más tenemos Ahí ya tenemos las cartas Tenemos El tablero de juego Sí, a ver, vamos a desplegarlo Tenemos ahí un Kyogre Te dice Cuáles son los puntajes de las cartas El daño de ataque El attack damage El costo de retirada Te lo dice en inglés y en español Los puntos de vida Lo abrimos por completo Y ahí lo tenemos también A Kyogre Y también tenemos al otro El buen Groudon Buen Groudon de tipo fuego O Kyogre de tipo agua En Un tablero de juego Donde tenemos acá toda la banca Tenemos acá el pilón de descarte El pilón del mazo Adelante tenemos a nuestro Pokémon activo Con toda la información Y al costado de las cartas premios Que son un total de 6 Muy bueno, la verdad que sí El tamaño es grandote Es justo el que necesitamos para jugar Y a ver qué más tenemos Tenemos también impresos en español Bien al estilo de las cartas de Yuvi-Oh Que veíamos en esa época Claro que sí Las reglas de cómo jugar Pokémon Advance Las reglas de juego Que en esta época ya estaban las cartas De la temporada Neo Claro que sí Acá tenemos el tablero de juegos Te dice ¿Qué necesitas para jugar? ¿Cómo ganar? ¿Cómo es el juego de Pokémon? ¿Qué clase de cartas existen? Comenzar el juego A ver qué más Bien completito Con la cara del profesor A ver ¿Cómo está compuesta la carta de Pokémon? Las cartas de energía Las cartas de entrenador Las claves de los símbolos de los Pokémon ¿Cómo empezabas robando una carta? ¿Cómo sigue la debilidad y la resistencia? ¿El daño? ¿Cómo se ataca un Pokémon activo? ¿Cómo se cambia los estados? ¿Cómo dormido? ¿Confundido? ¿Paralizado? ¿Envenenado? ¿O quemado? ¿O quemado? ¿Las posiciones que tenían cuando tenías esos efectos? ¿Y las reglas Neo? ¿En las reglas Neo teníamos las cartas de los Pokémon bebés? ¿De las cartas de herramientas? ¿Las cartas de estadio? ¿El Pokémon Uno? ¿Qué tenía diferentes símbolos? ¿Las energías? ¿Los Pokémon oscuros? ¿Qué eran las cartas nuevas de energía? ¿Sólo podías tener cuatro en tu mazo? ¿Al igual que las energías metálicas? ¿Y cómo empezar a jugar? La verdad bastante completo Pero ahora veamos las cartas A mí me emociona un montón porque esto lo quería tener desde hace... Como te digo, desde hace 20 años literalmente A ver, arrancamos y... Se siente que tiene como unas 60 cartas en total Vamos a echarle un vistazo Arrancamos y ya tiene de por sí los dos Kaido del mazo Con 100 puntos de vida Son tipo oscuridad y tipo agua a la vez Con el poder del Pokébody Power Saber Esta carta solo puede atacar Si entre tus Pokémon y los de tu oponente Hay en juego más de 3 Pokémon del tipo Aqua Está bien, entendible Un Wall Rain del equipo Aqua también Tenemos otro más Tenemos un Zillow que obviamente es la pre-evolución del equipo Aqua Uno, dos Zillows Spill que es la pre-evolución inicial Lo tenemos acá también del equipo Aqua Uno, dos Tres Cuatro A ver qué más está Un poco... No pegado Pero es difícil de agarrar varias cartas a la vez ¡Epa! Hay otro Spill Hay otro Spill Bueno, bueno Eso es raro la cantidad de Spill que habían Que eran 6, 8 Bueno, después tenemos un Carbaña del equipo Aqua Otro Carbaña Otro Carbaña Otro Carbaña Cuatro Carbañas Bueno, cuatro Carbañas Vamos a ver que hay algunas repeticiones dentro de los mazos de Pokémon Pero ya vamos a ver si es demasiado Tenemos un Lanturn Dos Lanturn Obviamente para evolucionar Del equipo Aqua La evolución de Chincho Claro que sí Tenemos dos pequeños Chinchos acá Tipo eléctrico con 50 puntitos de vida ¡Eh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, por Dios! ¡Soy el Jesús de los Pokémon! ¡Estoy multiplicándonos como pares! ¡No, no, 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 no! ¡Hay ocho Chinchos! ¡Ocho Chinchos acá! ¡Epa! Me parece que vinieron Pokémones de más Tenemos un Mike Tiena por acá También del equipo Aqua Las evoluciones de los Puchienas Que a ver Vamos a ver si son muchos Uno Dos Tres Puchienas A ver Cuatro Puchienas Cinco Puchienas Seis Puchienas Sí, me parece que acá Hay monstruos a rolete Después tenemos La carta Trainer Del equipo Aqua Conspirator Uno de estos Scamers Lo tenemos acá Team Aqua Scamers También Tenemos dos de estos Está bien La carta de entrenador De Team Aqua Ball Para poder conseguir Tus Pokémon Del equipo Aqua Uno Dos por acá Entonces está bien Habían dos en el mazo A ver Tenemos La carta de poción Para curar a tus Pokémon La carta más básica De curación Uno, dos Tres de pociones Después El buscador de energía Un Clasicardo De las primeras De los primeros mazos Uno, dos Tres buscadores de energías Y ya arrancamos Con las energías Tenemos ahí Varias Eléctricas Y Unas cuatro de agua Me parece que Cambiaron varias De las energías Que eran como unas Dieciséis De tipo electricidad Y de tipo agua Por un par de copias De los Pokémon Y un par de copias De Bueno, de poción Por ejemplo Lo cual a nosotros Nos sirve porque Digamos Podemos armar dos mazos Con este solo mazo O podemos tener Las cartas extras Para cambiarlas Por otras cartas Y después Las energías Son fáciles de conseguir Chicos Siempre decimos Que si ustedes Consiguen cartas Así de Pokémon Sean chinas Originales Las energías Te conviene comprar Las originales Porque son muy baratas Así que Premio doble Realmente El mazo Viene completo Con todos los Pokémon Que venían En el masito Original Del equipo Aqua Pero con Ocho chinchos En vez de cuatro O sea Más Pokémones En vez de Menos energías ¿Nos recontra sirve? Claro que si Ya que tenemos Las dos copias De Kyger Para jugar En el formato Neo Muy completo La verdad que si Me sorprendió bastante Y me hubiese encantado Encontrar Este tipo de mazos De Pokémon En esa época Como los mazos De Yuvió Y ahora que estamos Vamos a abrir Los de Yuvió Los sobrecitos De Yuvió Que se ven bastante copados Arrancamos por este Que tenemos acá El dragón Al lado de Ra Y la primera carta Que nos encontramos Es el Broken Line Lo tenemos acá En esta carta trampa Contra Una contratampa Bastante copada Un Ohama Duo Todo en formato En inglés Con una buena traducción Y la calidad Está muy buena Eso está Me gusta mucho No es súper chinesco Como veíamos muchas veces Tenemos un Ohama Duo Entonces de trampa La carta Link Bumper La tenemos acá Con 1400 puntos de ataque Tipo Cybers Tipo Link Con dos flechitas Una arriba Y otra al costado Un Crawler Spine Con 300 puntos de ataque Y 210 de vida Un insecto explosivo Al mango Después tenemos Un Metaphys Ragnarok Está bueno Regresó El dragón Ragnarok Pero en forma metafísica Es tipo Warm Y Tuner a la vez Después tenemos El Len Link Lo tenemos acá Un insecto con culo explosivo Un Asi Metaphys Para estos dragones metafísicos A ver que más Un FA Turbo Charger Oh Tipo máquina Con 1500 de defensa Me ocupan los Están ocupados los FA A ver Un Metaphys Executor Más Metaphys Que también es tipo One Con 2500 de defensa Y 3000 de vida Tenemos acá Una carta brillante Que es el Defect Compiler Una carta Saber Con 1000 de ataque Y 1000 de defensa Y después tenemos Un Nimble Beaver Lo tenemos ahí Tu Castorcito Un 400 de ataque Y 100 de defensa La verdad Algunas de estas jugadas Las conocemos Y otras no Porque no vimos Esta temporada del anime Pero son las de la temporada De Puros Links Vamos por el siguiente Sobrecito Que acá la tenemos Ah Me parece que era el Shaddle O una de las jugadas De Shaddle De esa época Atrás es parecido A los sobres chinos De siempre Pero la calidad De las cartas Me sorprendió Bastante Y encima viene Con una brillante Así que Amigos distribuidores Si conseguís Estas cartas Que tienen Estas imágenes Adelante Compradlas Porque son Muy copadas Y no hay muchas En el país A ver La abrimos Que cartas No saldrá Me salió La carta De espalda Si El agujero oscuro Muy copado A ver Tenemos El acumulador Una carta De tipo Trueno Con 0 de ataque Y 0 de defensa Todo brillante La Akashic Magician Esta está copada Akashic Magician Tiene 1700 de ataque Es tipo Spielcaster Y tipo Link Y tiene las flechas Hacia arriba Hacia abajo Me gustan Las cartas Akashic A ver Que más tenemos World Legacy Trap to Google Lo tenemos por acá Glob A ver Metaphys Dimension Me parece que hay Varias cartas Metafísicas En esta colección Chinesca Un Autorocket Dragon Lo tenemos acá Tipo Dragon Con 1600 puntos De ataque Otro Así Metaphys Está bien Tener dos hechizos Del mismo tipo Un One Time Passcode Que te permite Especial convocar Un Security Token Tipo Cybers Después tenemos Otro Autorocket Dragon Está bien Un Mermail Abysnary Ah que linda Guaifu del agua Con 2000 puntos De defensa Y por último Tenemos al Mecha Phantom Beast Raiden Con 1500 de ataque Y 1000 de defensa Muy buena colección La verdad Es que si Vienen con las cartas De S.I.B.R Bastante bien Con la traducción En inglés Con una brillante Y con tus cartas Y dragones metafísicos Todo bien traducido Muy buena Muy buenos sobres Muy buenas cartas Y comentanos Debajo del video Cuál te sorprendió más Cuál te gustó más Estas nuevas de Yuvio Que podés encontrar Como te dijimos En AliExpress O distribuidas En todo el país O esta antigua De el equipo Aqua Con las cartas Originales Pero con menos Energías De las que podías Imaginarte Somos a recién Esperamos que esto Te haya divertido Entretenido Informado Emocionado Al igual que nosotros Y nos vemos En la próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Muchas gracias Por vernos Siempre ¡Suscríbete al canal!